Bueno, nos vamos hacia el río Mira, un spa ¡Guau! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Guau! ¿Sí? ¿Qué es eso? No sé Vamos a ver el río Voy a hacer la prueba del algodón ¡Guau! Mira, Chloe ¿Te vas a bañar? Bueno, supongo que sí ¿No? ¿No? No No, no, no ¿No? ¿Puedes bañar aquí? Pero podemos comprobar el agua Si está fría o caliente Está muy fría, Chloe Hola, ¿qué tal? Hola, estamos en el hotel de Jarabacoa Hotel Gran Jimenoa La habitación aquí Tenemos Netflix y todo aquí ¿Tenemos Jarabacoa? ¿Tenemos Jarabacoa, papá? ¿Això? ¿Se dice Jarabacoa? ¿Tenemos Jarabacoa? No Sí, la zona se dice Jarabacoa ¿Tenemos Jarabacoa? Jarabacoa Es un hotel bastante guapo Muy guapo, la verdad Por allí se ve los ríos Allí hay una sala de columbios para la chiquita Y ahora vamos para allá a pegar una moteta Que suan muy Es que yo me subo Es que fue muy ataca Mira, 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 mira que hay aquí Guau Papá, mira Vamos a ver Qué cariño ¡Uh, para conter! Que se mou tot Mira, se bañe ¡Uh! Se bañe Se bañe, papá Perillosa ¿Verdad? Hola Hola, ¿qué tal? Chloe, ¿dónde estamos? En el... En boca Chica Boca, chica Boca, chica ¿Y el hotel te gusta? Pero novia dicen a Miriam A Boca, chica Sí, sí Y después de aquí en mi casa Ahora estamos tres noches aquí Y después de aquí en mi casa Espera Y después Después Sí Después Y a mi Dema Santa Bárbara Mira el lavabo Es enorme Es enorme Hola ¿Qué tal? Hola Hola ¿Qué tal? Yo he no tomado Sí ¿Sí? Sí Mira bien Si Se da Para 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Está en el agua! ¿Qué haría yo? ¡Mira, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola! Si digues hola, aquí quedemos a Boca Xica a l'hotel Amaca Beach Garden que es en una de las plazas más bonitas de la República Dominicana. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Espera! ¡Espera! ¡Taronja! ¡Sí! ¡Cloé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Es que podemos volcar! ¡Ay! 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 ¡Para, para, para, para! ¡No, mamá! ¡Muy bien! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Qué feu? ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo no me voy a nada aquí! ¡No! 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 ¡Que si el Papa baja ya no pot tornar a pujar! ¡No! ¡No! ¡Papa, para, para! ¡Que curo en menos! ¡Baja, Chloe! ¡Baja tú! ¡Baja yo! ¡O tú! ¡Yo! ¡Baja, cariño! ¡Yo! ¡Ya estoy! ¡Tú! 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 Aplausos! ¡Baja Alemania! ¡Baja! ¡Uá, no! ¡Corre, Bhaja! ¡Baja Alemania! ¡Baja Alemania! ¡Baja Alemania! ¡Baja Alemania! ¡Baraja,��� Jahren, wow! ¡No, no! ¡Baja Bhijaja! ¡Viva Díxaja! ¡Gracias! Muy bien, ¿eh? Experiencia, muy cansados.